El príncipe Carlos y Camilla han emitido una declaración conjunta sobre la pandemia en India. La pareja real ha animado a los fanáticos a ayudar a brindar ayuda a la India. Instagram del príncipe Carlos y Camilla, Casa Clarence, emitió una declaración del duque y la duquesa de Cornualles que alienta a los fanáticos a ayudar a la India mientras el país continúa luchando contra la pandemia de COVID-19. La declaración del príncipe de Gales decía, durante más de un año, la pandemia ha tenido un impacto devastador en muchos de nosotros en todo el mundo. Esta semana, me han entristecido profundamente las trágicas imágenes que todos hemos visto cuando COVID-19 cobra su terrible precio en la India. El príncipe reveló que le encantaba viajar a la India e instó a sus seguidores a unirse a él para enviar ayuda a la India. El príncipe dijo, como muchos otros tengo un gran amor por la India y he disfrutado de muchas visitas maravillosas al país. La ayuda y el ingenio de la India han sido un apoyo para otros países en este momento inmensamente difícil. Así como la India ha ayudado a otros, ahora debemos ayudar a la India. Antes de la pandemia, el príncipe Carlos y Camilla visitaban regularmente la India, que es uno de los países miembros de la Commonwealth. En 2019, el príncipe Carlos incluso pasó su 71 cumpleaños en India, donde él, la duquesa de Cornwallis, obsequió a su esposo, el príncipe Carlos con una dulce sorpresa de cumpleaños. El príncipe reveló que el British Asian Trust ha lanzado un llamamiento de emergencia en un esfuerzo por ayudar al país, en su momento de necesidad. El duque dijo, con el apoyo de la diáspora india, el British Asian Trust ha lanzado un llamamiento de emergencia para India para canalizar este deseo de hacer algo sobre esta terrible situación y ayudar a salvar vidas. Muchos miembros de la diáspora, y otros, incluidas empresas, fideicomisos y fundaciones, ya se han unido para respaldar este llamamiento. Espero que incluso más de nosotros podamos brindar apoyo para ayudar a quienes se encuentran en la India en su momento de necesidad. Como gesto final, el duque de Cornwallis también ofreció sus oraciones a los afectados en India y ofreció un mensaje de perseverancia. Dijo, si puedo, también quisiera que aquellos que sufren los efectos de esta pandemia en la India sepan que están en mis pensamientos y oraciones. Juntos, ganaremos esta batalla. Gracias. Gracias.